Alibu Alibu Una sensación Que me fascina tu felicidad Cuando tu respiras Algo sobre mi nadal Me hace desvanear Y me domina Ya no sé si es verdad Es que yo me lo entiendo Pero llega hasta a mí con toda claridad Ávila que te cura, musculoso por mayor Ojos de cara, durasmero, marinero Yo no lluelo, súper pícaro Cuéntame, ¿quién hay en tu casa? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, 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 cuéntame, las frijas de la espalda No te acerques más de calma, que me cago de la hamaca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, 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 cuéntame, lo que te dé la gana Soy tan enamorada, que no me cero de nada Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, 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 cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada No pudiste conquistar por mirarme y nada más Y tú, ni caso Para cero tu querer, una flor de amanecer Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde, ya no Lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, te juro, tu corazón se borró No, no, eres tu y tuyo, olvídalo Ya no, en serio, tu piel se borró No tenemos nada, nada que ver Ya no Ya no, no Ya no, ya no Ya no Ya no Ya no Vete con ella, vida Pues siempre tú la quieres Aunque no me lo digas Aunque no me lo digas Ay, yo no lo olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Me hace muy bien Que encontraré Otro querer Por eso Vete de mí Y que seas Con ella muy feliz Vete con ella, mi amor Pues siempre tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Y que sea muy felices Jocelyn, Magali, Miguel Ángel Y Hiroshi ¡Qué decisión tan difícil para ti, Lucer! Sí, lo gocé muchísimo Me encantó oírlos cantando mis canciones Definitivamente unas son más fáciles que otras Unas más difíciles, por lo tanto Me gustó muchísimo esa segunda que hacías en Vete con Ella Les quedó increíble como el ensamble que hacían en los coritos Y en esa parte de la segunda que te hacía, Magabi, estuvo padrísimo Y tengo que escoger a uno No puedo dar cuatro puntos Pusiéramos, pero no se puede En este momento, por lo bien que le quedó esa parte en el tono Por cómo la interpretó en este tipo de canciones Se lo doy a Hiroshi Hiroshi se lleva justo esta Así que la televisista dice, quieren ellos Muchas gracias, Lucero Y ahora sí, que vengan todos los escuadrones